Bueno, vamos a hacer una oración y vamos a entrar en la palabra de Dios hoy. Acompáñame en oración. Padre Celestial, te amamos con todo nuestro corazón y hoy hemos venido a este lugar porque te amamos, porque te adoramos, porque queremos acercarnos más a ti. Y Padre, yo oro por cada hombre y mujer que está en este lugar. Padre, algunos tal vez están experimentando tus bendiciones, están sintiendo avivamiento en su espíritu y por eso te damos gracias. Pero también tal vez hay personas que se sienten lejos de ti. Abrázalos, Señor, con tu amor. Haz de saber, Señor, que tu amor es sin condiciones. Padre, para los que nos visitan por primera vez o segunda vez, Señor, que pueden sentirse entre familia aquí, entre amigos. Señor, gracias por tu iglesia. Esta es tu iglesia. Y hoy, Señor, nos acercamos a tu palabra y abrimos nuestro corazón y decimos, Entonces, cámbiame, Dios. Muéstrame cosas que no he visto antes. Háblame, guíame y transfórmame hoy en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice un fuerte Amén. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Ya cubrimos todo el capítulo 5 y ya buena parte del capítulo 6. Nos falta enfocarnos en la oración del Padre nuestro que haremos en unas semanas. Es algo tan importante, tan vital a nuestras vidas. Y históricamente también que nosotros queremos dedicar un tiempo. Pero la última vez que estuvimos hablando, hablamos acerca de la recompensa del cielo. Y hoy vamos a hablar acerca de los tesoros en el cielo. Si tienes su Biblia, busca conmigo en Mateo, el capítulo 6, verso 19. Y aunque el enfoque de hoy va a ser del verso 19 al 21, Vamos a leer del 19 al 24. En un momento van a entender por qué. Dice en Mateo 6, 19. Dice en Mateo 6, 19. Estarán también los deseos de tu corazón. Ahora, nota aquí el verso 22 y 23. Dice, Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¿Qué densa es esa oscuridad? Finalmente, verso 24 dice, Nadie puede servir a dos amos. Pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Ahora, vamos a hacer algunas preguntas hoy acerca del contexto de lo que vamos a hablar. Una cosa que quiero recordarles y esto es una enseñanza que te quiero dar como pastor. Yo como pastor los quiero pastorear. También como maestro los quiero enseñar, ¿verdad? Y a veces proféticamente quiero predicarles algo. Y esperamos que sea algo completo hoy lo que vamos a ministrar. Esto no es original a mí, pero es una frase que tal vez has escuchado. Texto fuera de contexto es un pretexto. Nota eso. Entonces, eso lo que quiere decir es que cuando estamos estudiando alguna escritura, tenemos que ver el contexto. Si no, podemos torcerle el significado del texto, de la escritura, y hacerlo decir cosas que no dicen. Entonces, el contexto quiere decir qué es lo que está alrededor, ¿verdad? Obviamente, lo que está antes, lo que está después, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver el contexto aquí de Mateo, el capítulo 6, versos 19 al 21. Y parte de la razón que quería yo poner el contexto, leer esos extra versos ahí, es para dar un poquito más de contexto. La primera pregunta que hacemos acerca del contexto es, ¿por qué la lámpara? Se dieron cuenta ahí en el verso 22 y 23, que después de hablar de tesoros en el cielo, del 19 al 21, y hablar del dinero, que no podemos amar a dos cosas al mismo tiempo, a Dios y al dinero, en el verso 24, en medio está esta escritura que habla acerca de la lámpara y la luz. ¿Qué tiene que ver eso con el dinero y con los tesoros en el cielo y con amar a Dios o amar al dinero? Buena pregunta, ¿verdad? Tenemos que hacernos esas preguntas, no es por accidente que está ahí. Y la respuesta, te la voy a dar la semana que viene. Eso lo vamos a estudiar. Por eso les dije que hoy nos vamos a enfocar el 19 al 21. Es muy interesante, les digo de antemano, es muy interesante el significado de eso. Yo nunca lo había entendido hasta esta semana, por qué Jesús usó esta frase. Y quiero mostrarles algo con lo que estoy diciéndote. Yo sabía que Mateo 5, 6 y 7 contenía conceptos y versos tan importantes y muy conocidos. La oración del Padre Nuestro, las bienaventuranzas, la escritura que en un momento vamos a ver, que habla acerca de buscar primeramente el reino de Dios. Y yo sé que, por supuesto, no se contradicen, pero estamos ahora aprendiendo cómo estas cosas son un concepto, precepto sobre precepto, o son principios que se van construyendo el uno sobre el otro. Y por eso tenemos que examinar cada verso en su contexto. La semana que viene vamos a entender por qué habla de una lámpara. La segunda pregunta que nos hacemos es, ¿hay una conexión de contexto a las otras partes previas del capítulo 6? ¿Se acuerdan que la última vez que estuvimos hablando, hablamos acerca de la recompensa del cielo, verdad? Sabíamos que en el verso 3 dice, Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver eso con el verso 19? ¿O es un concepto completamente diferente? ¿Fue otro día que Jesús estuvo hablando? ¿Es otro tema? ¿Cambió de tema? ¿O es posible que cuando Jesús habla acerca de nuestro tesoro en la tierra o tesoro en el cielo, todavía está dando continuidad a la primera parte del capítulo? ¿Se acuerdan del verso 6? Dice, pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado. Entonces, tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y el verso 18 que vimos la última vez, Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Ese es el contexto de los versos anteriores. Y recordamos que la frase clave aquí, en esos tres ejemplos, verso 4 y 6 y 18 es, Y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces, tenemos un padre que nos da recompensa. La recompensa del cielo. Y ahora, Jesús está hablando acerca de los tesoros del cielo. Ahora, este es otro concepto que te quiero enseñar para que cuando tú vas estudiando la Biblia, lo puedes hacer de una manera correcta. La interpretación más poderosa de la escritura es la misma escritura. En otras palabras, puedes encontrar buenos autores cristianos que pueden darte cierto comentario acerca de escritura. Yo lo uso, yo lo estudio. A veces leo comentarios de personas que escribieron sus opiniones y cómo interpretaban ellos ciertas escrituras de los primeros dos, tres siglos después de Cristo. También yo leo comentarios de los años 1600, 1700. También yo leo comentarios de pastores que hoy en día predican y viven. Y son interpretaciones modernas. No hay nada malo con eso. A veces podemos entender perspectiva que normalmente no podemos entender. Pero la manera más correcta de entender escritura es por medio de la escritura. Por eso hablamos del contexto. En otras palabras, antes de sacar una escritura y verla como algo aparte, vamos a examinar qué dice antes y qué dice después. Y ver si ahí mismo nos da el mejor comentario, la mejor revelación acerca de esa escritura. Entonces, si vemos en este caso, notamos que Jesús habla de tesoros en el cielo, no como un concepto aislado, pero como algo directamente conectado a la oración del Padre Nuestro que ya Él nos enseñó en el capítulo 6. Y también conectando la enseñanza que Nuestro Padre, quien todo lo ve, te recompensará. En otras palabras, muchos han escuchado acerca de hacer tus tesoros en el cielo y no en la tierra cuando estamos por levantar una ofrenda. Y tú lo has visto como una escritura acerca de dar. Y sí lo es. Y es apropiado mencionarlo al momento de dar nuestra ofrenda. Y en sí, solito, tiene mucho poder estos conceptos. Pero quiero mostrarte que es un concepto conectado a otras partes del capítulo 6. Por eso te mostraba estos otros ejemplos. Tercera pregunta, ¿hay una conexión de contexto a partes posteriores del capítulo 6? En otras palabras, ¿este concepto sigue corriendo? Bueno, uno de los versos tal vez más conocidos entre los cristianos es el verso 33 de Mateo 6. Muchos de ustedes conocen esa escritura por memoria. Es una escritura poderosa. Habla acerca del lugar importante que Dios debe de tener en nuestra vida. Y la otra traducción dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entendemos que eso es un concepto correcto y en sí solito es muy poderoso. Pero puedo mostrarte hoy que también ese verso está conectado a lo que estamos estudiando hoy acerca de los tesoros del cielo. Que está conectado a lo que ya enseñamos acerca de la recompensa del cielo. Que todo viene regresando a las bienaventuranzas de lo que entendimos de esos primeros ocho conceptos tan poderosos de Jesús. Mi punto con todo esto, y esto ha sido más momento de enseñanza antes de predicar, es de entender el contexto. Estos no son conceptos aislados que Jesús estaba compartiendo. Cada cosa se construye sobre otra cosa. Entonces, ahora que hemos visto el contexto, antes y después de este verso, de nuevo nos enfocamos en estos tres versos donde será nuestro estudio hoy. Voy a dejar esta pantalla puesta ahí, y voy a hablar un poco de algunas palabras que notamos aquí en estos versos. Primero notamos la frase ahí que dice, tesoros aquí en la tierra. Que nosotros no debemos de almacenar tesoros aquí en la tierra. ¿Qué es un tesoro? Pero, para algunos, al momento de decir tesoro, tú piensas en un barco grande y buscar un tesoro perdido en algún mar, ¿verdad? A mí me gusta ver esas películas o a veces programas de televisión de ciencia que van buscando un tesoro perdido, ¿verdad? Que tal vez venía, vi una vez, creo que una reina de España, y había enviado toneladas de oro, ¿verdad? Y que lo estaban buscando cerca de Florida y no sé qué. Es muy interesante. Un tesoro es algo que tiene valor. Eso es obvio, ¿verdad? Pero si conectamos lo que es el valor financiero al tesoro, y lo llevamos un poquito más allá a entender los valores fundamentales de nuestra vida, podemos entender por qué Jesús usa este término, tesoro. Quiero hacer algo muy claro. Debido al verso 24 que les mostré en el contexto, es tan obvio que Jesús estuvo hablando acerca de dinero cuando nos da estos versos 19 al 21. Imposible reconocer eso. Es tan claro, es tan obvio. Y en lo que les voy a mostrar la semana que viene acerca de la lámpara, te lo va a confirmar aún más. Jesús estaba hablando de dinero. Pero Jesús también entendía que el dinero habla de nuestro corazón. Entonces uno puede decir, bueno, él no está hablando de valor financiero, él está hablando de valores fundamentales, ¿verdad? De qué es lo que valoramos en esta vida. Y tampoco podemos decir que solamente está hablando de valor financiero. También está hablando de valores fundamentales. Son las dos cosas. Porque es imposible separar lo que es lo que valoramos y lo que es la condición de nuestro corazón. Entonces, primero eso, tesoro. También un tesoro es algo que nosotros estamos buscando. Un tesoro tiene una atracción especial porque da la ilusión de seguridad y felicidad. Digamos que uno de ustedes, cuando salen de la iglesia, ven algo cayendo del cielo y es un boleto, un ticket de la lotería. Porque sé que ninguno aquí va a comprar boletos de lotería, ¿verdad? Pero uno te cae del cielo. Estás cantando, abre los cielos, señor, y de repente te cae uno así ahí de la lotería. Y tú lo ves y dices, wow, puede checar los números. Y checas los números y te das cuenta que acabas de ganar 100 millones de dólares. ¿Qué son las emociones, los sentimientos que tú tendrás en ese momento? Dirás, ah, qué bueno. Alguna persona dirá, ay, qué carga tan grande. ¿Cómo voy a administrar tanto dinero? ¿Verdad? Alguien dirá, oh, esto me hace muy triste. Me da mucho miedo. No. La reacción más típica, más normal de una persona sería dos emociones, dos sentimientos. Número uno, felicidad. Y número dos, seguridad. Porque vendrá a tu mente frases como esta. No tendré que trabajar un día otra vez en mi vida. Que te da felicidad y seguridad, ¿verdad? Y tú dirías, wow, yo voy a tener todo lo que necesito para el resto de mi vida. Es más, no solamente yo, sino también mi familia y mis amigos. Y te vas a sorprender cuántos amigos tienes de repente que no sabías. Primos que nunca te habían llamado antes. Pero nos da una ilusión, nos da una fachada de felicidad y de seguridad. Ahora, si tú buscas en Google, después de la Biblia, tal vez la otra manera de buscar cosas importantes, ¿no? Es un chiste, ¿no? Nadie me escribe una carta, fue una broma, cálmense. Si tú buscas, vas a encontrar que la mayoría, más del 50% de las personas que ganan la lotería, terminan declarando bancarrota. ¿Cómo es posible? Decimos todos los demás, porque nunca hemos ganado la lotería. No sabemos el daño que hace a un ser humano tener tan grandes cantidades de dinero. Vemos esto con artistas, vemos esto con los de deporte. Dicimos, si solamente dejas de hacer esas drogas o dejas de hacer esto, vas a tener éxito en tu carrera y vas a tener millones. Y hemos visto a personas perder todo. Pierden la fama, pierden el dinero, pierden la oportunidad de su carrera, todo. Porque, como nosotros no hemos estado en ese lugar, todavía para nosotros lo que es el tesoro humano tiene la ilusión de felicidad y seguridad. Y cuando una persona lo recibe y se da cuenta que detrás de eso hay un vacío también, y se dan cuenta que no están felices y no se sienten seguros. Entonces, el dinero les hace un daño horrible. Es lo que hace el tesoro terrenal. Te puedo dar un sinnúmero de casos. Esta semana, un hombre de una banda de rock muy famosa se mató. Tenía fama, tenía dinero. Y para los que anhelan esas cosas, dicen, qué loco, lo tuvo todo. Y esa persona a lo mejor te hubiera dicho, sí, tengo todo lo que este mundo puede ofrecer y todavía no estoy feliz. Y todavía tengo miedo. O los que ganan la lotería y dicen, yo tuve todo el dinero del mundo y terminé declarando bancarrota. El tesoro terrenal es una fachada. Y pensamos que eso nos va a dar seguridad y felicidad. Y no lo hace. Es más, en cuanto a seguridad, a lo mejor en tu mente hay un número. Hay un número que tú dices, si yo tuviera ahorrado tal cantidad de dinero, estaría yo tranquilo. Lo más seguro es de que si algún día logras ahorrar esa cantidad, vas a decir, bueno, tal vez no es suficiente. Porque qué tal si pasa esto o aquello. Entonces, ese número siempre sigue moviéndose. Y es continuamente intentar alcanzar un sentimiento de seguridad y felicidad. Te voy a decir un secreto. No lo puedes encontrar en este mundo. Bueno, seguimos hablando. Dice aquí, Jesús, dice, no almacenes. Pregunta lógica. Con esto Jesús está diciendo que no debemos de tener ahorros. Mira, yo como pastor, yo quiero retarte en hacer dos cosas. Y al mismo tiempo, esto es lo que se llama balance. Yo espero que por lo que entendemos de la palabra de Dios y a veces por el mover del Espíritu Santo, que algún día tú vas a ser retado a dar una cantidad enorme de dinero. Como una ofrenda. Aquí en esta iglesia. Sin pena te lo digo. ¿Por qué? Porque yo lo he hecho, otros lo han hecho. He visto la bendición de Dios para las personas que lo hacen. Dios no es deudor a nadie. Y yo espero que tú experimentes ese tipo de bendición en tu vida. Y esa libertad de decir, ¿sabe qué? Lo di con gozo. Yo espero que tú conoces ese lado. Y el otro lado de la moneda, intencionalmente uso ese ejemplo, es espero que también aquí tú aprendes cómo ser sabio y cómo tener ahorros. Pues, ¿cuál debo hacernos, pastor? Porque si doy así con generosidad grande, así de loco, y después me dices que debo tener ahorros, pues, ¿cuál? El Espíritu Santo te va a indicar. Pero aquí Jesús no está diciendo que no debemos de tener ahorros. Otra vez, si usamos la misma escritura para dar interpretación a la escritura, sabemos que la Biblia no se va a contradicir. Y nota lo que dice Proverbios 13.22. Dice, la gente buena deja una herencia a sus nietos. Ahora, hay que entender el contraste, la diferencia que hay entre almacenar dinero y ahorrar dinero. ¿Has visto algún niño que tiene un juguete y otro niño entra a la clase o a la sala y hace así? Él no está ahorrando su juguete. Él tiene miedo que otra persona se lo va a quitar. ¿Entienden la diferencia? Ahorros es algo bíblico, es algo que nos da el ejemplo en la Biblia y eso es algo de sabiduría que debemos de hacer. También generosidad enorme está en la Biblia. El Espíritu Santo te va a indicar cuándo, cómo y cuánto. Ok, y esto nos lleva a la siguiente cosa, hablando de los ahorros. La diferencia es no confiar en nuestros ahorros. Bueno, pastor, estudié mucho acerca de dónde invertir mi dinero y la verdad le tengo bastante confianza. Bueno, espero que no te pasa lo que le pasó a los de la caída de la bolsa de valores de 1929 que comenzó la gran depresión en esta nación, donde hombres se tiraban del edificio, de los edificios grandes de Nueva York en el año 1929, porque en un día perdieron todo. Ah, pues eso fue hace mucho, eso ya no sucede, ya hay maneras sofisticadas de manejar las inversiones. Ok, espero que no tuviste ningún dinero invertido en United Airlines hace como dos o tres semanas. ¿Han escuchado de un video donde sacar una persona y quedó con sangre por toda la boca y todo lo demás? Las acciones se dicen, las acciones de United Airlines perdieron 600 millones de dólares en un día. Ah, no, pero yo le confío, pastor, a mi sistema, de cómo estoy ahorrando el dinero y cómo lo estoy invirtiendo. ¿Sabe qué? Es bueno usar conceptos sabios de la palabra de Dios. Por eso nosotros ofrecemos clases como conceptos financieros, como paz financiera, que te pueden mostrar bíblicamente cómo ser generoso, cómo poner a Dios en primer lugar en tus finanzas, cómo cuidar y proteger a tu familia, cómo tener ahorros, cómo hacer inversiones, cómo comprar una casa. Desafortunadamente, a veces en el reino de Dios nos vamos a extremos tan grandes. Y puedes ir a una iglesia donde todo es ser súper organizado y súper cuidadoso con todo. O otra iglesia donde básicamente te hacen sentir que debes de vender tu casa hoy y traer todo el dinero a la iglesia y poner tus anillos y reloj ahí en la canasta de la ofrenda y si no estás en desobediencia. Hermanos, no es así ni así. La palabra de Dios es una verdad y es una verdad completa. Y si usamos sabiduría y simultáneamente somos guiados por el Espíritu Santo, podemos caminar sobre agua y ser sabios al mismo tiempo. Entonces, no podemos confiar en nuestros ahorros, es el punto. Mateo 10.39 dice, Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Siguiente pregunta, ¿el dinero o tener dinero es malo? No. Yo conozco grandes hombres y mujeres de Dios que avanzan en el reino de Dios y son millonarios, multimillonarios y aman a Dios hoy más que nunca. ¿Cuál es la diferencia? Primera de Timoteo, Primera de Timoteo 6.10 dice, Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Ok. Todavía estamos viendo aquí esta escritura. Ya hemos hablado acerca de algunas de estas frases que vemos aquí. Ahora la siguiente frase dice, Donde las polías se la comen. Algo interesante en el contexto histórico y cultural de lo que Jesús estaba compartiendo. En esa parte del mundo, en ese tiempo, la gente, como a veces hacemos hoy en día, usaban sus vestiduras, su ropa para mostrar su riqueza. Es más, a veces, las telas y las maneras que habían hecho sus vestiduras era que contenía joyas y otras cosas en el mismo vestido. Y era una manera de mostrar que era una persona rica. Y Jesús dice, ten cuidado, porque eso se puede destruir. También Él dice, donde el óxido los destruye. Ahora, monedas que se usaban en ese tiempo, pasan por ese proceso. Pero como no había bancos, aún más pasaban por ese proceso, porque literalmente la gente enterraba sus tesoros. Y cuando tú metas algo así, oro o plata, en la tierra, pues va a experimentar humedad y otras cosas aún más rápido, y se echa a perder. Y Jesús dice, mira, ¿no vas a poder confiar en tu ropa? ¿No vas a confiar en tus monedas? Uno dice, no, pues lo voy a guardar en mi casa. Entonces, y después Él dice, donde los ladrones entran y roban. Y era muy fácil entrar y robar una casa de una persona en ese tiempo. Te voy a dar un ejemplo positivo, no negativo, donde en vez de robar, ¿te acuerdas de la historia de un hombre paralítico? Y sus cuatro amigos lo cargaron, donde estaba Jesús y estaba llena la casa. Entonces, hicieron un hoyo en el techo. ¿Sabe por qué? Porque no era de cemento y no era de madera. Era fácil de romper, literalmente romper y entrar en la casa de otra persona. Jesús dice, ten cuidado, porque lo que tú ves ahí, que es tan importante para ti, si ahí está tu tesoro, si ahí está donde lo que tú valoras tanto, se puede ser destruido, se puede robar, y lo puedes perder todo. El punto es, no podemos confiar en el dinero, no podemos confiar en nuestros ahorros. Si el mundo te lo puede dar, el mundo te lo puede quitar. Pero, lo que almacenes en el cielo, no se puede robar, ni echar a perder. Y espero que aquí, empiezas a notar la conexión del contexto del capítulo 6. Del enfoque en el cielo, y no en la tierra. Es más, aún fuera del contexto de dinero o de posesiones terrenales, Si pudiéramos agarrar este concepto, nuestra familia sería diferente, nuestro matrimonio sería diferente, nuestro negocio sería diferente. ¿Sabe por qué? Porque recordamos que somos ciudadanos del cielo, como nos explica Filipenses 1.27 y 3.20. Que ahí es donde está nuestra casa. Aquí esta vida es algo muy temporal. ¿Sabes qué? Te voy a dar un ejemplo. Si yo te dijera hoy, que a unas tres horas de aquí, hay una casa impresionante que tiene tu nombre. Es una mansión. Va a ser la casa más bonita que has visto. Tiene todo lo que uno puede desear. Y lo único que te digo es que tendrás que esperar para vivir ahí. Y mientras tanto, vas a tener otra casita. Cada vez que tú piensas en cosas que vas a hacer, en cómo vas a cuidar la casa donde estás ahorita temporal, dirías, bueno, quiero hacerlo bien. Quiero cuidar esta casa temporal. Quiero, quiero mantenerla organizada y limpia. Pero no es lo más importante porque esto es temporal. Me espera de largo plazo una mansión. Y si voy a invertir y voy a hacer cambios, ahí los quiero hacer. No en esta casa temporal. Espero que alguien me está siguiendo el ejemplo aquí. La pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Amamos al mundo o amamos al reino del cielo? Eso nos regresa completamente al capítulo 5, a las bienaventuranzas. A entender y anhelar la bendición de recibir el reino del cielo en nuestras vidas. Entonces, llegamos a una pregunta muy importante y muy práctica. Si Jesús nos está diciendo, no debemos de almacenar cosas aquí en la tierra, sino en el cielo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo almacenamos tesoro en el cielo entonces? Bueno, vimos en el contexto de este capítulo, ¿se acuerdan? Que cuando tú y yo ayunamos, el Padre que todo lo ve, nos dará la recompensa del cielo. Quiere decir que cuando tú y yo ayunamos, estamos depositando en el cielo, en esa cuenta celestial. También sabemos que cuando oramos, nuestro Padre que ve todo, que Él nos dará su recompensa del cielo. También sabemos, literalmente, de este mismo capítulo, los tres ejemplos que nos da es ayunar, orar, y al comenzar el capítulo 6, habla acerca de dar a los pobres. Cuando tú y yo damos a alguna persona en necesidad, estamos depositando simultáneamente, al momento de depositar una moneda, un billete en la mano de una persona, estamos también depositando en nuestra cuenta celestial. Eso no es egoísta pensar eso, eso es bíblico, Jesús aquí lo está explicando. Recuerden, todo esto viene en un contexto, todo esto está conectado. Conectado. Entonces, también, cuando tú y yo, adoramos al Señor, cuando elevamos nuestras alabanzas hacia el cielo, estamos depositando en nuestra cuenta celestial. También, cuando tú y yo damos nuestros diezmos y ofrendas, aquí en esta iglesia, estamos haciendo un depósito en el cielo. No, pastor, estamos haciendo un depósito en el Bank of America, o Chase Bank, o donde sea, que la iglesia tenga su cuenta. Ahora, no sé si has visto en el banco, si va a ser un depósito, y tienen como esa canasta, ¿verdad? Y tiene como aspiradora, ¿verdad? Y lo chupa, y lo lleva a la oficina, ¿verdad? Y ahí lo procesa. Tal vez, lo que tú anhelas es ver aquí, en estos postes, en estas columnas, uno de esos, ¿no? Que va directo al cielo. Algunos dicen, pastor, si yo supiera que ahí está garantizado, eso va directo al cielo, yo le haría miles al Señor. Yo creo que algunos así literalmente piensan, pero dicen, como va a pasar por manos humanas, no, no, yo ya no voy a dar. Mira, pastor, cuando yo doy, yo sé que no va directamente al cielo. Aquí se va a contar. De ahí será procesado en un banco. Y ese dinero se va a usar para pagar aquí los biles, para pagar la luz, para pagar el préstamo, para pagar las cosas para el ministerio de niños, y de los jóvenes, y actividades, y el staff, y todo lo demás. Yo no estoy dando a Dios, yo estoy dando a una iglesia, a un negocio cristiano. Es la mentalidad de muchos. Sería la misma lógica, que al momento de cantar, dices, yo no voy a cantar, los demás me van a escuchar. Yo no estoy cantando a Dios, yo estoy cantando en una iglesia. Hay que notar una diferencia muy importante. Cuando tú y yo cantamos, al comenzar una reunión, o al final de una reunión, tú y yo estamos cantando en la iglesia, pero no estamos cantando a la iglesia. Estamos cantando a Dios. Y Él lo escucha. En lo que vieron del video de Submobile, que es algo que hacemos para ayudar a gente pobre, en nuestra ciudad, me escucharon citar Mateo 25, que es lo que Jesús dice, acerca de cuando damos de comer a una persona en necesidad, de que cuando hacemos eso a una de esas personas, es como si lo hubiéramos hecho directamente a Jesús. Uno dice, pues yo no puse comida en las manos de Jesús, yo lo di a un pobre. Jesús dice, cuando tú lo haces a uno de ellos, lo haces a mí. Cuando tú cantas, Dios lo recibe. Cuando tú das, Dios lo recibe. O tal vez es procesado en una iglesia, tal vez es administrado en una iglesia, bueno, y qué tal, pastor, si usan mal dinero, yo quiero saber cómo se va a administrar ese dinero, y a qué va a ir. Bueno, quiero explicarte algo. Otra vez, aquí viene balance, los dos lados de la moneda. Por un lado, debemos de sembrar en buena tierra. Ten cuidado de enviar dinero a ministerios que ves en la televisión o que escuchas en la radio, aunque muchos de ellos son mis amigos y los amo, de vez en cuando hay otros de ellos que es sembrar en tierra no muy buena. Todos lo sabemos, no vamos a ignorar, no vamos a fingir, lo sabemos, hemos leído y hemos visto los escándalos que a veces suceden de estas situaciones y nos da tanta tristeza. Entonces, hay que sembrar en buena tierra. Esta es buena tierra. Lo puedo decir con toda integridad y claridad y honestidad delante de Dios. Este lugar es buena tierra. Te lo recomiendo. Sembrar aquí. Pues por un lado, tenemos que sembrar en buena tierra. Por otro lado, no importa. ¿Cómo pasó? ¿Sabe por qué? Porque la bendición en dar no viene de cómo es usado lo que tú das, viene de tu corazón al darlo. Piénsale esto de esta manera. Digamos que yo te doy un regalo muy bonito en tu cumpleaños y es un regalo muy bonito. Y tú lo tomas y dices gracias y después lo tiras a la basura. ¿Eso cambió mi motivo en darlo? No. Entonces, hermanos, hay que sembrar en buena tierra, pero por otro lado, el momento que tú sueltas y tú das al Señor. Sea dando a alguna persona pobre en necesidad o a alguien en la iglesia. Por ejemplo, cuando uno da a una persona en la calle, mi esposa y yo, siempre tratamos de dar algo cuando vemos una persona en necesidad en la calle. Y una pregunta muy buena, muy correcta y muy común, que los demás te van a hacer, cuando te ven a hacer eso, es decir, ¿y cómo sabes tú que no van a usar eso para comprar alcohol? ¿Y sabe lo que yo les digo? Eso es entre ellos y Dios. Pero el yo dar a ellos es entre yo y Dios. Y yo tengo que hacer mi parte. Esa es la diferencia. Entonces, tengo que terminar. Ay, ay, ay. Por eso, por eso ni nos enfocamos en el verso 22, 23 y 24 hoy, para la semana que viene. Entonces, nota esto, hablando de dar. Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos, les abriré las ventanas de los cielos. ¿Han notado una palabra que hemos hablado mucho? Padre nuestro que está en los cielos, la recompensa del cielo. Tu padre que está en los cielos, te va a dar su recompensa. Tantas cosas que vemos aquí conectados. Y este verso, que no está bajo la ley, este verso profético, en Malaquías 3.10, dice, si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande, que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Pónganme a prueba. El único lugar en la Biblia donde Dios nos da permiso probarlo. El único lugar. Pero yo podría explicarte tantas cosas. Es más, una cosa más. Vemos esta bendición, y yo no sé de ti, pero yo quiero esa bendición. Hacemos una pregunta, ¿la bendición es para ahora o para después? Eso es un punto muy importante, porque algunos dicen, pues pastor, yo sé que si hago esas cosas, pues un día en el cielo. No, no, hermanos, quiero mostrarte algo. La bendición también es para ahora. Dice Lucas 18.28, dice, Pedro dijo, nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo lo que haya dejado casa, o esposa, o hermanos, o padres, o hijos, por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida, y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. ¿Notaste ahí esa frase? En esta vida, y en la vida eterna en el mundo que vendrá. Las bendiciones de Dios son para ahora, y las bendiciones de Dios son para un día. Importante entender esto. ¿Por qué? Porque te vas a desanimar si piensas que lo único, el único momento cuando vas a conocer la bendición de Dios es un día cuando mueres. Quiero recordarles, Jesús dijo en Juan 10.10, he venido para darte vida, y vida en abundancia, no solamente vida eterna, sino también vida en abundancia ahora. Ahora, terminamos con esto. Pudiera yo explicarte tantas cosas bíblicas acerca de las finanzas, puede ser del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, antes de la ley, durante la ley, después de la ley, puede ser de la iglesia cristiana en sus inicios. Hay algunas personas que no más me van a quedar mirando y decir, bueno, no estoy de acuerdo. Y todo regresará a esto, es un asunto del corazón. ¿Cómo dices eso? Porque Jesús lo dijo. Donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Y cuando no estamos dispuestos a dar en fe, quiere decir, que los deseos de nuestro corazón, todavía son demasiadas terrenales, demasiados terrenales y no celestiales. Se lo muestro de esta manera. Primera de Juan 2, verso 15 dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que demos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Pregunta, ¿Tu tesoro, el anhelo de tu corazón, está aquí en la tierra, o está en el cielo? Jesús hoy nos invita a mirar hacia el cielo. Y cuando vivimos con esa perspectiva, todo en nuestra vida, no solamente en nuestras finanzas, cambiará para el bien. Permítame orar por ti. Cierre sus ojos. Padre celestial, sentimos tu presencia en este momento. Yo sé, Señor, que tu Espíritu Santo está retando a una persona en este lugar. Primero, Señor, con lo que estamos hablando, si hay alguien, Señor, que ha tenido miedo de dar, yo pido, Señor, que ellos pueden entender que hay libertad en el dar, que hay bendición en el momento de dar, que tú ves, Señor, y tú no eres deudor a nadie, y que ellos pertenecen a la familia de Dios, y todo va a estar bien. Padre, si queremos ser sabios, y al mismo tiempo queremos ser atrevidos. Queremos, Señor, usar la sabiduría de tu palabra, y también queremos escuchar y obedecer tu voz, que nos invita a salir del barco y caminar sobre agua. Queremos, Señor, experimentar lo sobrenatural, y yo pido, Señor, por milagros financieros, para personas que en este día, antes de salir de este lugar hoy, van a por primera vez empezar a diezmar. Padre, que ellos en esta semana, de alguna manera, sea financiera, o sea, de otra manera, pueden sentir la recompensa del cielo. Y tu palabra puede ser confirmada en sus vidas, y pueden experimentar un gozo, y una bendición tan grande, que nunca habían conocido antes. El enemigo los ha tenido tan asustados, y hoy, Señor, tú los quieres librar, tú hoy, Señor, los quieres llenar de gozo, y de alegría. Hazlo en este momento, por medio de tu Espíritu Santo. Declaramos, Señor, un espíritu de generosidad, un crecimiento, un avivamiento de generosidad, en nuestras vidas, dentro y afuera de esta iglesia, Señor. No uno al otro. Como nos enseñaste de la oración, que debemos de orar a solas, cuando nadie ve, y debemos de orar juntos. Señor, queremos hacer lo mismo, con el dar, porque queremos ser la misma persona, adentro de la iglesia, y fuera de la iglesia. Señor, declaramos un avivamiento de generosidad, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, yo también, sobre todo lo demás, pido por, la condición, del espíritu, de cada persona, que está en este lugar. Padre, si hay personas, que están lejos de ti, Señor, que ellos pueden sentir, tu abrazo, en este momento. Hermano, que estás aquí, si en este momento, tú sabes, que necesitas regresar, a los caminos del Señor, o por primera vez, caminar con Él. Yo quiero que tú repites, esta oración, después de mí, dile, Padre Celestial, me acerco a ti, te pido perdón, por todos mis pecados, creo en mi corazón, y confieso con mi boca, que Jesús, es mi Señor. Te entrego mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, vamos a dar un aplauso fuerte, al Señor, por lo que Él ha hecho hoy.